Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero te dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Vengo al piste, me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu tabla Tal vez otro río caiga Pero la fe Debe ver Debe ver Debe ver Debe ver Debe ver Debe ver